Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestra cocina y el día de hoy prepararemos un almuerzo para 4 personas con productos de la tienda D1 y todo esto con una justa causa, la cual es que durante esa cuarentena podemos llevar la totalidad del premio que está ofreciendo D1 a los hogares de las familias más vulnerables de nuestra ciudad y de nuestra región pero para eso necesito que me colaboren con un like y compartan un video vamos a preparar un almuerzo para 4 personas el cual va a ser pechuga con verduras, garbanzos y ensalada de remolacha por el lado de la pechuga vamos a utilizar trocitos de pechuga, aceite, salsa de soya, vinagreta y pimienta todo esto son productos de la tienda D1 al igual para la pechuga vamos a utilizar tomate, cebolla, pimentón y calabacín por la parte de los garbanzos, los cuales van a estar previamente remojados yo lo hago con un día de anterioridad y lo recomiendo pero algunas personas simplemente lo pitan pero bueno, necesitamos un lugar marxos, tomate, cebolla y cebolla larga por el lado de la ensalada vamos a utilizar mayonesa, zanahoria, remolacha y huevo para cada manera de preparación podemos utilizar sal al gusto recuerden, cada uno de estos productos los encuentran en las tiendas D1 vamos a hacer con la preparación de nuestro marzo, vamos a iniciar con el pollo con verduras para eso vamos a necesitar, ponen a precalentar un pollo en una sartén aceite de oliva o el aceite que ustedes prefieran al gusto y vamos a agregar las verduras empezamos a colcarlas así lo cortan de la forma como ustedes lo deseen vamos a iniciar Continuamos con la preparación de nuestros garbanzos. Como ya lo había dicho anteriormente, yo lo enseñaba previamente ya en remojo, así que vamos a poner los ingredientes en la ensalada, procedemos a incorporar la mayonesa, para la mayonesa necesitamos 3 cucharadas de mayonesa, y si adicionalmente necesita un poco más, se va a estar complementando desde el punto de vista. Este es el resultado de la receta preparada con los productos de la tienda de uno, espero les guste la receta, y decirles que para cocinar no hay que ser experto de la cocina, simplemente preparar con mucho amor los alimentos que damos a nuestra familia. Finalmente, por favor, les pido que me colaboren compartiendo el video y dándole un like para poder ayudar a todas las personas vulnerables de nuestra ciudad que necesitan un mercado para sobrevivir en estos días de cuarentena.